El club Balmaceda de Río Pescado 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 Destacar a todos mis compañeros igual Mira, para mí es una excelente noticia Porque yo llevo muchos años jugando aquí Soy una de las personas más antigua Creo una de las tantas Y he jugado harto aquí en esta cancha Y así que es bueno para la comunidad Una cancha sintética Me parece muy bien Porque era mi sueño jugar con mi papá Y salir campeón con él El año pasado igual tuvimos oportunidades pero perdimos en semi, o sea nos jugamos tan bien y este año nos dedicamos completamente a eso y gracias a eso logramos el título y que salga una cancha sintética acá es buena igual porque la cancha no es muy buena acá y cuando el tiempo está malo igual cuesta jugar que sea. Por otro lado Arturo Pérez agradeció a los consejeros regionales la aprobación de recursos a través del 2% del deporte para los clubes Estudiantes de Ensenada, Río Blanco de Ensenada, Félix de Río Pescado y Progreso de Colonia Río Sur. ¡Gracias!